Buenas noches por acá, su compa Hernán Soto, viejo, colaborando con mi compa Javi Vago para que nos apoyen desde Navajo de Sonora en vivo, viejo. Se llama por ahí Los Plebes Atrevidos, se la enviamos, dice ese requintazo, viejo. Voy a cantar a un corrido, de los Pebes Atrevidos, pasaban haciendo bromas, por toditos los tejidos, tomando coñas del bueno, por toditos los amigos. Se celebraba una boda en el rancho de la Mora, la fiesta era al aire libre, a petición de la novia, quería que el viento llevara. La Luzica hasta la Loma Y ellos no eran invitados, se invitaron a su modo, la música estaba buena, con la banda del recodo, también música norteña, Juanito el Merosa Chorro. Llegaron los invitados a sentarse en una mesa, el mesero les decía, ¿quieren vino o cerveza? Y uno de ellos le contesta, a mí tráeme esa princesa. Su compañero le dijo, yo eso no te lo permito, ya sé lo que estás pensando, pero hay bastante. Su compañero le dijo, yo eso no te lo permito, ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto, vengo a la novia de un brazo, y tiro un balazo al viento. Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento. Una novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte, manoteándole el volante, se estrellaron en un puente, y así acabaron las bromas, y aquellos delincuentes. Ya me voy, ya me despido, voy a visitar al novio, aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros, tiene tres días, dos, tres noches, con la banda del recodo. ¡Ay, quedamos compa Hernán Soto por acá, en la huerta del compachito! Ya me voy, ya me voy. Una carretera y dos en el tares Por el otro lado se tienen armadas No sufren capaz de un corojo que no fue Y en el final de Durango y Chihuahua ¡Cállese con Fernan! ¡Haremos con pasar! Aquí en tanto buscan por fin encontraron Varias camionetas de camuflaqueado Al ver se inventaron que eran de los mismos Pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo Chaparro y picorre Piense en la mano del rico Yo soy un alieno que buscan Se quitan o de todos modos pasados Al verlo de cerca no podían creerlo Era porque no ofrecían cinco millones Hay que darle el mate, dijeron los guayos El Joaquín Guzmán y sus talibanes Así de señores, el hijo era tomando Sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa, el hijo era amigo Una decisión como Aroncha Valor Me buscan, me encuentran Pero no se animan ¿O será que también valoran su vida? Saben que sus armas no son competencia Mejor no me obliguen a usar la violencia ¡Aquí vemos como Aroncha! ¡Con compas de ayudado! ¡Puro nuevo Joba Viejo! ¡Aquí vemos como Aroncha Valor Y aquí andamos arremancando, siempre a la orden del señor, con un changuito comandando, andamos al 120 ya, lo que me diga el jefe le adoramos. Ahí en la costa se miró, y aquí no andamos jugando, todo el terreno se limpió, tuvieron buenos los delgazos, de la dos hasta Caborcabiesca. A ver, no crees que se la rifaron, somos gente que le adora, cualquier día y cualquier hora, traemos buenos a baratos, que el sello viene en la gorra, del viejo que carga la charola. Por la playa se nos miró, todo el valle andamos limpiando, todo el equipo está al tentor. Bien coordinados los chavalos, juntamos con buen respaldo y para el compasero tres de un saludazo. Si es para la capital del sol, o para el pueblo nos jalamos, escuchando buen corrido, buenos grupitos nos jalamos. El retumbela de jefe, el equipo del terror y el compa largo. Con la empresa trabajando, diario seguimos bateando, ya los plebes de la bola, que se nos adelantaron, siempre se les está recordando. Así nos fuimos, que todos son ahora viejos. Hay que darle el equipo del terror. Desde la hacienda, dijo Numa, su compa, su compren el santo. Y mi compa que ha llevado, ahí me va compachito, se llama El Rápido. Y dice, así viejo. Rápido. Rápido pesa una camioneta, rápido es clave de quien la maneja. Rápido truenan algunos radios, rápido el rifle ya tumbado a varios, órdenes del señor archivallo. Numa cumple al cielo y nos están preguntando, sus caravanas van patrullando, disciplinados andan trabajando. Una super güera, hecha de pantera, un cuerno de disco y nueve en la piernera Carácter calmado, es malo enojado, y el que lo toreaba es encobijado Carácter calmado, es malo enojado, y el que lo toreaba es encobijado Y rápido con muchas gestos y estúpidos, en este teco ven joven miedo Y al millón con su copa el trémol, el pano no solo lo ha dejado, pero su compa Rafa Alvarado Muchos por ahí le dicen vivir, trae a su plebada y anda bien armada Es serio y decente, tapito al corriente, se activa su gente y él va por el frente Dice, se llama por ahí el desaparecido, dice compadre Viene un tran contrabando, por urgencia de un amigo Carácter de Medellín, donde fue bien recibido Era una magia de grandes, a como dicen decimos Trae a trabajar, le pusieron condiciones Palabras que al escucharse, sabes que tratas con hombres Toma o deja este trabajo, me dijeron los patrones A los primeros trabajos, hasta su cielo ascendieron Porque todo buen trabajo, también se paga buen precio Te vieron que era muy listo, también rifaba el pellejo Disfruto de su dinero, por varios tiempos hijos Quiso dejar a la mafia, porque ella era poderosa Ay, venía los problemas, está violando el negocio Su nombre se ha reservado, todo ha pasado de noche No es que esté yo de su parte, tampoco tengo reproches Lo cierto es que ha perdido, sigan mirando el reporte Pues fue que sería su final, de aquí el desaparecido Se sabe que entró a la mafia, pero nunca vi su destino A lo mejor esté muerto, o tal vez ahí esté vivo Música 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 Le comentaron al güero que no fuera para el rancho Porque lo querían, porque lo querían matar Música Habían soltado la blada, y platican de borracho Se lo dijo un viejo lobo, amigo de la familia Pedro López Contipasco Música 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 Para el perro y los coyotes Hay que hacer si quieren pleito Y aunque se crean hombrecitos Aprender que a sus mayores hay que tenerle respeto Música López le dijo a mi güero no vas con mucho cuidado Música Esa gente de Maliba nada más está esperando Agarrarte descuidado Música Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser pecado Música Y este que para decirme cuando puedo no venir De este güero colorado Música 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 Se bajó la 5-7 Y un puernito de huevito llevaba de copiloto Música 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 Casi va a llegar al rancho, ayer la lomita blanca se topó con una troja Leves de apenas 18, iban en una Tacoma Cuando vieron que iba solo dijeron bajo el venado, luego le pusieron cola Dicen que en la nopalera se salieron del camino La Tacoma dio dos vueltas y a lo lejos se escuchaba aquel cuerno de huevito Los copros de la iguero y andan en el rancho Entre Sabino y la noria lo miran tomar seguido con Panchito y Abelardo Totalmente en vivo, compa Miguel, compa Cristian, muchas gracias, lejos Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.